Si quieres hacer un zancocho, un zancocho a la oriental Un zancocho bien sabroso pon cuidado a mi explicar Si quieres hacer un zancocho, un zancocho a la oriental Un zancocho bien sabroso pon cuidado a mi explicar Si el zancocho es fresca o fresco, un primero a calentar Okumoyukaya uyama con su poquito de sal Y la bananita verde que no debe de faltar Y la bananita verde que no debe de faltar Cuando eso está en la candela, no te olvides de agregar Aje cebollini ajo que es un sabor peculiar Cuando eso está en la candela, no te olvides de agregar Aje cebollini ajo que es un sabor peculiar Y al ver amigo mío a la verdura a blandar Échese pescado fresco y limón sin reparar Y la botellita de ron que no debe de faltar Y la botellita de ron que no debe de faltar Cuando esto está en la candela, no te olvides de agregar Aje cebollini ajo que es un sabor peculiar Cuando esto está en la candela, no te olvides de agregar Aje cebollini ajo que es un sabor peculiar Y al ver amigo mío a la verdura a blandar Échese pescado fresco y limón sin reparar Y la botellita de ron que no debe de faltar Y la botellita de ron que no debe de faltar Y la botellita de ron que no debe de faltar Y la botellita de ron que no debe de faltar